Constituida oficialmente como pequeña empresa desde el pasado mes, este resulta un ejemplo de emprendimiento y de las facilidades que otorga la estrategia del país para impulsar la economía. Desde el punto de vista de la legalidad, es mucho más práctico trabajar con todas las empresas. Desde el punto de vista laboral, los trabajadores se sienten mucho más estimulados porque incluso el salario es mucho mejor. El aporte que se hace por concepto de la seguridad social para el futuro de ellos también es mucho mejor. Creo que en ese sentido las MIPIMES llegaron para quedarse y llegaron para bien de todo el mundo, tanto para la economía del país, como para la economía de la provincia, como para la economía individual de cada uno de sus miembros. A pesar del rápido proceso de constitución, aún quedan pasos por dar por parte del sector estatal para entender el negocio como empresa. Nos parece que realmente es necesario comenzar por cambiar mentalidad. Nosotros, si antes éramos trabajadores por cuenta propia y realizábamos al país, a la provincia, todos los aportes que ayudaban a la economía de la provincia, hoy como MIPIMES estamos incluso en condiciones también de mejorar esos aportes. A partir de que se establecen parámetros necesarios, como por ejemplo el 35% sobre las utilidades, se necesita que los directivos de las empresas también empiecen a cambiar mentalidad y que nos vean como lo que somos hoy en día, una empresa. Tal, por ejemplo, el caso de los recursos, que a partir de que se haga contrato, lo que se nos permita hacer los contratos que las empresas deben realizar, aquellas empresas suministradoras, pues nosotros nos sentiríamos mucho más satisfechos e incluso pudiéramos operar de la mejor manera. Además del conocido lugar ubicado en Punta Gorda, el negocio amplía sus horizontes para brindar servicios de mayor calidad a los clientes e incrementar la fuerza laboral. Nos hemos constituido, no solo con esta instalación, sino que además agregamos otra casa de visita, otra casa de alquiler, también con servicios de comida, de desayuno, y además de eso un restaurante que fue rentado a la empresa provincial de Acopio, que también, aun cuando no se ha comenzado a trabajar ya en el próximo día, debemos comenzar a operar allí, da la posibilidad de mayor fuerza de empleo, de mayor empleo y también de mayor atención a la población y al turismo en sentido general. Cambios monetarios, en realidad ahora tenemos un salario un poquito más elevado con respecto a lo que teníamos antiguamente. Brindarle un servicio de última calidad al cliente, donde el cliente pueda sentirse satisfecho al salir de nuestro centro, porque para eso trabajamos. Con más de 20 años de experiencia y numerosas recomendaciones en agencias internacionales, Villa Lagarto se corona como un impulso para la industria del turismo en la provincia. Alien Armas Enríguez, Notisur.